El objetivo es que entre octubre, primero de octubre que entremos al gobierno, a diciembre se haga el registro para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar en donde estarían recibiendo sus apoyos. El registro primero se va a hacer un censo casa por casa. Extra, extra, te traigo el video de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ojo, mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años. Respondió todas las preguntas. ¿Cómo? ¿Serán primero las indígenas? ¿En dónde se tienen que registrar? ¿Cuánto es el monto que van a percibir? Y ojo, están manejando los números para este 2025 y 2026. Señora, usted que tiene 60 a 64 años, le traigo el video, palabras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, futura presidente electa, te voy a decir cuándo inicia, cuándo termina, en dónde te tienes que registrar y sobre todo los requisitos. ¿Es verdad que sólo aplica para mujeres indígenas? ¿O es verdad que también alcanzas las personas que no son indígenas? Te recuerdo que soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Por favor, te invito a que no te quedes fuera de este apoyo. Ya te traigo el video, lo único que te pido gratis es que te suscribas al canal, para que no te quedes fuera. Te la voy a poner fácil. De cada tres mujeres, una se va a poder registrar. ¿Sale? Tú se de las primeras, suscríbete al canal, es gratis. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. Ojo, si me regalas tu like, si me regalas tu me gusta, tendrás la primera notificación del calendario de registro. Te digo una cosa, te lo adelanto. Va a ser por censo, va a ser en tu casa. Los y las servidoras de la nación van a ir a tu domicilio. ¿No me crees? Te dejo el aviso que da la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ve por tu pluma y tu cuaderno, comparte el video para la hermana, la tía, la abuelita, todas las mujeres de 60 a 64. ¡Ojo! Ahora sí les voy a platicar cómo va a quedar el apoyo, la beca a las mujeres de 60 a 64 años. Ya hicimos todos los cálculos para el 2025. Recuerden que es importante que lo anoten porque estuve leyendo algunas notas que a lo mejor no se entendió bien la vez pasada. Entonces, en el caso de niños y niñas que van a escuela pública, de preescolar, primaria y secundaria, la beca va a ser universal, solamente que vamos a llevarnos tres años para poderla ser universal. El primer año es para secundaria, el segundo año va a ser una parte de la primaria y el tercer año ya va a ser universal. Esperamos que lo podamos ser en dos años y no en tres, pero por lo pronto lo estamos calculando para tres años. Entonces, 2025 todos los adolescentes que van a secundaria de todo el país van a tener su beca, similar al monto que se da actualmente por la beca Benito Juárez. En las mujeres de 60 a 64, les voy a poner las tablas. Estas son tres fuentes de información. En el censo del 2020, se reporta 2.563.200 mujeres de 60 a 64. Los datos de la Comisión Nacional de Población para el 2025, que ya son las estimaciones, se estiman 2.914.967. Y en el Instituto Nacional Electoral, que son datos públicos, tienen registradas 3.038.254 mujeres de 60 a 64. Ahora sí, la siguiente. Esta es más o menos la distribución demográfica de mujeres de 60 a 64 años. Mientras más azul oscuro, hay menos mujeres, y mientras más clarito, pues son mayor concentración demográfica de mujeres de 60 a 64. Adelante. Ahora, mujeres indígenas adultas mayores de 60 a 64. Ahí ustedes lo pueden ver, porque aquí no se ve... Si me ayudas, Pau, para el Zoom. No, por ahí hay algo que está... Porque son el mismo número de mujeres. A es el A más B. Ahí está, 162.782, de acuerdo con el censo del 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, 190.268, adelante. Y de acuerdo con el INES, son 178.468. Entonces, ahora sí, la que sigue. Y esa es la distribución. Entonces, ¿qué vamos a hacer en 2025? 2025, de acuerdo a la estimación que tenemos de los ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, considerando todos los programas de bienestar que ya tiene el presidente, con su aumento por inflación, etcétera, los nuevos programas serían, en el caso de mujeres, 2025, universal para todas las mujeres adultas mayores, indígenas o afromexicanas, de 60 a 64 años. Eso significa mexicanas que residen en municipios indígenas y afromexicanos. Y por otro lado, tomamos la decisión de que para que sea universal también y no sea por situación económica, lo vamos a dar por edad. Entonces, en el 2025 van a recibir su apoyo las mujeres de 63 y 64 años. Si los ingresos nos dan, va aumentando de acuerdo a la edad. Y ya en el 2026, ya buscamos hacerlo universal, de 60 a 64 años de edad. Entonces, para que nos ayuden a difundirlo, el primer año 2025 va a quedar en la Constitución y un transitorio en donde especifique que para el primer año 2025 va a ser solamente para adolescentes, en el caso de niños y niñas que asisten a la escuela pública, para secundaria, y en el caso de mujeres, para todas las mujeres registradas como indígenas y afromexicanas, de 60 a 64 y de 63 y 64 años para el 2025. Esperando que para el 2026 ya pueda ser universal. 3 mil pesos, un poquito más de 3 mil pesos, es la mitad de lo que corresponde a la pensión adulto mayor. Las becas, ahora les doy el monto, en este, si mal no me equivoco, están... Actualmente, se da por familia la beca Benito Juárez. Entonces, es independiente de si tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, en el nivel escolar, es la familia. Nosotros lo vamos a dar por niño o niña. Pero a quien tiene ya la beca, pues no le va a reducir, sino se va a mantener. Y son alrededor de 1.300 pesos. ¿Sí, madre? Sí, solo para estudiantes de escuela pública. El Estado tiene la responsabilidad de la escuela pública. Quien va a escuela particular, pues tiene que ver con que tiene los recursos económicos para ir a una escuela particular. Bimestral. ¿Ya? Sí. Y iniciamos sesión de pregúntica. El evento hablaba de 7 millones de mujeres en esa parte. No, son 3 millones. A ver, regresa el número, por favor. Ponemos los tres datos, el anterior, el primero. Los tres datos porque el censo, pues, es para el 2020. Y nosotros estamos hablando ya del 2025. De acuerdo con la Comisión Nacional de Población, son 2 millones 914 mil. Y en el caso del INE, que es el máximo censo, digamos, o el mayor número de personas registradas, es 3 millones 38 mil. Eso significa que de 63 a 64, y este es el dato, estarían recibiendo 1 millón 141 mil 254 mujeres, su apoyo en el 2025. ¿Más las indígenas? Más las indígenas, que son alrededor de 170 mil más. Iniciamos sesión de preguntas. Entonces, permíteme. El objetivo es que entre octubre, primero de octubre, que entremos al gobierno, a diciembre, se haga el registro. Para que a partir de enero ya estemos distribuyendo las tarjetas del Banco de Bienestar, en donde estarían recibiendo sus apoyos. El registro, primero se va a hacer un censo casa por casa, y después se haría el proceso de registro, entre octubre y diciembre, para que a partir del primero de enero, pues, ya tengan su tarjeta de bienestar, y ya puedan estar recibiendo su apoyo bimestral. Sí. Primero de octubre. Sí. Bienestar, exactamente. En coordinación, en el caso de niños y niñas, con la CEPA. Doctora. Ahora sí ya, porque había leído varias notas diversas. ¿Sí quedó claro ahora? Muy bien. Doctora. Adelante. Buenos días. No se te olvide suscribirte. Ya viene el censo casa por casa. Comparte el video. Gracias.